Buenas tardes, mi nombre es Silvana Porro, represento al Centro de Estudio de Economía Social Solidaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, estamos reunidos acá, reunidas, porque consideramos sumamente importante que la facultad, que la universidad se haga eco y desde un lugar de corresponsabilidad asumamos una agenda de trabajo donde pensemos y repensemos las prácticas cooperativistas y los desafíos actuales de la economía social solidaria acá en Mendoza. Hoy nos reunimos con distintos actores sociales y políticos que están involucrados desde sus lugares, en este caso desde lo académico, en pensar cuáles son los desafíos para los actores sociales, políticos y económicos de la economía social, problematizar por ejemplo la situación de las mujeres trabajadoras de la economía popular, de la economía social y solidaria, pensar por qué la universidad no se puede involucrar e invitar a la universidad, a las facultades, a que asuman por ejemplo las compras públicas, cómo se comprometen en espacios de formación, de reflexión en torno a las necesidades del sector de la economía social y solidaria y popular. Estos son los desafíos que la universidad y la facultad en particular de ciencias políticas no puede ser ajena, no podemos mirar para un costado porque es una realidad que existe y debemos promover herramientas de formación, de debate político, social en torno al sector de la economía social. Uno no puede valorizar el trabajo en la informalidad, sacarlo del subterráneo, sacarlo de la informalidad, reconocerlo en forma productiva nueva que tiene, no intentar formalizarlo con las formas productivas viejas que es donde la economía popular choca, que es el primero que está en la informalidad, está comenzado así, porque no es mi forma productiva, estamos ligando a que me ponga un traje grande mío. Entonces, ir hacia los procesos de formalización, pensar bien cómo se formaliza la economía popular, es un desafío que estamos abordando, pero lo que tenemos. Hemos empezado a registrarla, tenemos eso, registrar la economía popular como paso previo, así bueno, más o menos, entiendo cómo funciona, cómo se armaron las ramas, para empezar el proceso de formalización. Eso es clave para, a partir de ahí, extender la etapa de la comercialización. Desde los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, nosotros principalmente lo que defendemos son a los trabajadores que tienen trabajo, vale la redundancia, pero que no tienen los derechos del trabajo, es decir, que no tienen empleo. En el camino también, los movimientos populares, hemos crecido y construido la lucha de los barrios populares, con la cual conseguimos la Ley Nacional de Barrios Populares, que a sus habitantes les da los derechos de exigirle al Estado los servicios públicos y también la autoconstrucción de sus viviendas nucleados en cooperativas. Esos son para nosotros los principales hitos de esta lucha y por los cuales vamos a seguir día a día trabajando de los movimientos populares. Y si estamos pensando justamente en este cambio para Lima y en otra economía posible, también el juego de desperta y demanda del mercado no solo va a resolverse a través de la empresa privada, se va a resolver también a través de las organizaciones de la economía social y popular. Si vamos al tema pandemia, todo lo que fue salud, cuidados, venimos de participar de la conferencia de la mujer de CEPAL, que está ahora haciendo Buenos Aires, y cuál es el tema central, cuidados, los cuidados. Y es que cuando ustedes recuerdan en la pandemia, toda la economía se cayó, se desplomó, murió. Un cierto, muchísimo nivel de desempleo, de pobreza, el que era lo que se encendió de una manera y se multiplicó enormemente fue justamente la economía del cuidado. ¿Quién tiene a cargo de la economía del cuidado? Obviamente, un gran porcentaje de mujeres, también salen datos del relaté que yo busqué para hacer algún aporte a la ley, la gran proporción de servicios de cuidado, obviamente está ofrecida por mujeres, y es inevitable dar lugar a la perspectiva de género, a la perspectiva feminista para trabajar en nuestras organizaciones y también en pensar no solamente en el trabajo, sino en la organización del trabajo que nosotros queremos y la que necesitamos.